Tengo yo la moralidad, la moral es poros, la lucha y la alegría, imprescindible mi pasión, en mente soñadora, nací hace años, lo que lucía el canero, con tu alma, pasión y yo le pide tanto, que es mucho más que un dolor, por eso es que a mi modo, en ese canto dejo todos los colores, que hay en mi corazón, me dicen de febrero, y los nombro para vos, blanco, pureza, al negro, miradón, surrella como el hielo, en azul y está bajo el sol, la moralidad, la moralidad, la moralidad, la moralidad, alegría, y de flores me llamo yo, la culpa es brinda, la morga de dolor, la moralidad, la alegría, imprescindible mi pasión, muchas fueron las trabas, Las pueblas del camino, pero cuando el sueño es miño No existe el enemigo, el vuelo alto Hasta donde está el sol, siempre que quita un sueño Habrá un soñador acompañando Lo que está muy raro, no es solo un baile rojo Por eso respiro yo y por eso canto Y el homenaje de los impresentables al barrio de la Murga Flores Barrio que por más de 7 años alimentó un sueño de carnaval Un sueño de febrero, esta tarde en Plaza Misericordia Compartimos con todos ustedes ¿Y qué dice? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!